la consulta pública con la falsa promesa de poner orden en una situación caótica provocada por sus omisiones, errores y complicidades en la autorización de giros incompatibles con el uso de suelo. No están instalados ahí, nomás porque se les ocurre, ahí ellos tienen permisos, ahí el Ayuntamiento ha tenido injerencia. Experiencias anteriores nos demuestran que estos cambios se inspiran en la ambición desmedida de unos cuantos, sin importarles los problemas que ocasionan en nuestras colonias, sobre todo estamos hablando de la Americana, Lafayette, Providencia y Arcos Vallada. Es una imposición por parte de las autoridades que quieren que todos los que hemos resuelto los negocios no cumplen con los elementos y lo que dice Freud, lo tiene que ser legal. Eso es lo más, y eso es una imposición. Ponen a Eduardo Amaguer como regidor, nosotros damos una opinión a los planes parciales y los regidores son los que dicen sí o no. Nosotros somos un gocero, somos personas que no tenemos voz, la sociedad... ...que corresponde a mi colonia, nomás les doy un ejemplo, se permite música en vivo, y la verdad que nos vamos a aburrir, música en vivo. Los planes parciales, lo que intentan hacer es legalizar o poner supuestamente en orden ya sin problemas lo que era ilegal en su momento. Entonces ahora ya lo ponemos como debe de ser, es que la realidad nos ha sobrepasado, caramba hay las normas. De que realmente en Guadalajara no se tienen autoridades, independientemente del color del partido que haya llegado. En Providencia es una colonia que fue planeada para ser residencial, unifamiliar. Su infraestructura hidrosanitaria no da para más. Entonces pedimos además que se vaya a los lugares exactamente en donde hay conflicto, hay problema. Estamos hablando de estas colonias en específico, colonia por colonia, para que escuchen nuestra visión. Por eso pedimos que se amplíe eso. Y la segunda es que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en que se hagan edificios en toda esta zona, que quieren hacer de 14, 15 hasta 20 pisos. No, no queremos. Queremos que se regule bien y se especifique de manera más sólida, clara, que sea humano vivir en la zona. ¿Cuántos bares tolera la zona? ¿Cuántos restaurantes? Es decir, que se tenga específico.